Bienvenidos a Onda Cádiz Televisión en Historia de una Calle. Desde Canalejas nos vamos hasta Cristóbal Colón. Don José Álvarez. Hola, buenas tardes. Desde el Portillo. Buenas tardes. Encantado. Pues primero agradecerte que hayas aceptado la invitación de Onda Cádiz Televisión para contarnos toda la historia que nos refiere a una calle tan importante como es la calle Cristóbal Colón y con grandes referencias personales en tu caso, ¿no? Intentaremos contar todo lo que podamos. Y sea interesante las dos cosas. Lo de Cristóbal Colón en definitiva hay que verlo en su contexto de todo lo que hizo. Y Cristóbal Colón dio la oportunidad de un nuevo mundo y la verdad ahí yo no soy quien para jugarlo. Pero bueno, ahora se está revolucionando y discutiendo todo. Y bueno, experto hay para decirlo. Yo lo que sí sé es que es una calle muy conocida y que en cierto modo en Cádiz del siglo XVIII sobre 1700 y pico de 1800 hasta 1820, pues esta calle junto con la calle nueva, esta que cruza y junto con la calle Cobos, digamos, que era el centro neurálgico de lo que era el Cádiz del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¿no? Es decir, contrario a lo que pueda parecer, ni la calle Anche, ni la calle Columbe, ni otras calles eran tan comerciales como eran estas, lógicamente por su proximidad que tenían con el puerto. Antes, para finalizar el apunto histórico del nombre de la calle, decir que el almirante hizo el segundo viaje desde esta ciudad, que fue el más numeroso. Una vez descubierta América en 1492, en septiembre de 1493, con 17 naves y más de 1500 hombres, pues marchó a lo que fue el segundo de sus cuatro viajes. Exactamente. Y fue la ciudad de Cádiz la que acogió esa expedición. Exactamente. Bueno, luego después fueron numerosas las expediciones que se hacían, ¿no? Y precisamente en esta calle también vivieron algunos comerciantes navieros del Comercio de India y entonces también muy destacados, sin hacer la gesta que hizo Cristóbal Colón, pero bueno, de alguna manera vino, digamos, a hacer el grande, el Cádiz, el Cádiz de 1800, 1820 hasta 1868, que es cuando decae un poco la actividad comercial ya una vez perdida la esconia y entonces, bueno, ya entra un nuevo comercio, digamos, que es el comercio al de tal, que desarrollan todos aquellos comerciantes que anteriormente habían estado sirviendo mercancías para el nuevo mundo, que también fue muy importante. Bueno, pues estamos ahora mismo, digamos, que en la crucijada de tres calles, pero es muy importante de Cádiz. La calle Nueva, hacia nuestra izquierda, y la calle San Francisco, San Francisco y Cristóbal Colón. Exactamente. Esto significa un punto de encuentro, bueno, de intercambio de muchísimas cosas, sobre comercial, social, cultural, todo. Pues sí, aquí, esta calle, por ejemplo, la llamaban la ONU, porque se vendía más prensa extranjera que española y gaditana, o sea, porque se hablaban todos los idiomas. Y también se hacían muchos negocios en esta calle, ¿no? O sea, que prácticamente por eso realmente es extraño que en el barrio Santa María, que digamos que es un barrio popular, pues todavía hayan cinco o seis casas importantes de comerciantes de India, ¿no? Porque era la proximidad con el puerto, ¿no? Entonces, bueno, después ha habido mucha evolución y estas calles han tenido sus grandes altibajos, ¿no? Es decir, hasta los años 30, 40 del siglo pasado, que con la guerra civil, pues prácticamente, bueno, nos dejó en ruina total a todo el mundo, ¿no? Y las ofertas y productos que había entonces, pues eran muy limitadas, ¿no? Era pan, aceite y leche y cuatro cosas más, ¿no? O sea, ya después se hubo un desarrollo en los años 70, 80, 1970, 1980, en el cual empezó ese despegue en España. Y entonces, bueno, el comercio fue destacando y fue de nuevo restaurándose. Y hasta 1990 o el año 2000, en que luego nuevamente hay una caída y entonces entramos en la crisis que estamos viviendo actualmente, ya, digamos, anterior y ahora con la consecuencia de todo lo que ha perjudicado el COVID. Hemos visto como antes, ahora mismo parece que está más tranquilo, pero el trasiego, cualquier día por la mañana, hay muchísima gente en esta calle, en este cruce de Cristóbal Colón Nueva con San Francisco. Sí, 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 exactamente. Bueno, aquí había un banco, aquí había otro banco. Y aquí, donde había un banco, había un bazar, llamado La Llave. La Llave, exactamente, La Llave y Bazar Inglés. Hoy vemos aquí un banco, pero una oficina bancaria. Porque este fue uno de los edificios que se tiraron, ¿no? Es decir, en los años 60 y los años 70 se tiraron muchos edificios abajo, ¿no? O sea, entonces, es una pena porque en aquellos años no había, digamos, la sensibilidad que había hoy por la reconstrucción y la reparación de casas antiguas, ¿no? Y palacios antiguos. Y, bueno, hubo un desarrollo de que algunos edificios se hicieron, como este, por ejemplo, que ni guarda la volumetría ni la estética ni nada. Pero, bueno, al fin y al cabo, gracias a Dios que todavía en nuestro casco histórico un 70, un 80% largo se conserva actualmente como era en el siglo XVII. Aquí estaba Almacenes Colón. Almacenes Colón. Este era un comercio de venta de ropa hecha, tanto de señora como de caballero, ¿no? Después fue Caja Duero y ahora es de hostelería, es una cafetería. O sea, que yo he visto toda esta evolución, ¿no? O sea, que, bueno, que esta es la historia de esta ciudad, ¿no? O sea, ha habido muchas, muchas situaciones según los tiempos vividos, ¿no? Desde el desarrollo y el auge de 1717 y hasta 1768-1770, que esto, bueno, digamos que, digamos, la ciudad del oro. Y después, bueno, pues la Constitución en 1812, que, bueno, que es curioso, que llega un momento en que la ciudad de Cádiz tenía más habitantes que Madrid. Sí, es curioso, ¿no? Y después, bueno, si analizamos por las guías y por las estadísticas, que en 1812 habían casi 800 comercios entre frutería, zapatería, tejidos. Es muy importante, y en esta calle también, viniendo ahora, sentándonos en la calle, las tiendas de tejido que había en todo este entorno, tejido y ropa hecha. Y además tejidos extranjeros, ¿eh? O sea, porque entonces se comercializaba mucho con los tejidos traídos de India, traídos de Inglaterra, y entonces, porque todos estos, a su vez, eran, digamos que, de alguna manera, vendidos en las nuevas Indias, ¿no? Que hasta 1957 había racionamiento todavía, ¿eh? O sea, que yo he conocido aquí las carbonerías, que ya no existen, vendían petróleo, que era para los hornillos de petróleo, y yo veía las colas que se montaban, o sea, se montaban colas de 300 metros para comprar petróleo, que venían como muy escasamente, ¿no? Entonces, bueno, de todo eso ha ido evolucionando, y en los años 70, los años 80, hasta los años 90, digamos que, no solo la calle Cristóbal Colón y Cobos, sino todas las calles del casco Historia de Cádiz, digamos que vivió unos años de auge, ¿no? O sea, y bueno, y ya en donde prácticamente había, pues, todas las marcas y tiendas de un alto prestigio, ¿no? Y bueno, pues, eso nos ha llevado hasta el día de hoy, en el cual, entre la ley Boyer, que muchos comercios tuvieron que cerrar en 1900, en 2014, por la finalización de los contratos, y la crisis que estamos viviendo ahora, pues bueno, por lo menos ha borrado, digamos, todo el comercio antiguo y todos los de la segunda y tercera generación de comerciantes que han cerrado, porque la tercera generación no han seguido en el mundo de los negocios, ¿no? O sea, y ese es un poco el reflejo de lo que es el comercio actual en el casco histórico. Esto era Cristóbal Colón, número 4, que antes se llamaba Juan de Andas. Sí, Juan de Andas. Juan de Andas. Exactamente. Era, en el siglo XVI, un personaje que, por lo visto, vivía en esta calle y que hizo las andas para los distintos pasos, figuras, imágenes que se portaban. En las procesiones, en la catedral. Sí. En 1855 cambió finalmente la calle Cristóbal Colón. En 1855 fue un año revolucionario en el nombre de las calles porque se cambió calle por toda la ciudad. Pero no solo era cambiar el nombre de las calles, sino que es que una calle que hoy puede tener en todo su recorrido un nombre, antes tenía fraccionado tres nombres de calles diferentes, con lo cual antes el número 12 es hoy el número 68, o sea, que no coinciden los números antiguos con los actuales, ¿no? Este, claro, este yo no recuerdo si fue entonces o yo no lo llegué a conocer, pero sí te puedo decir también que ese siguiente, que ahora está modificada, su fachada, era una esterería. O sea, esterería había muchas en Cádiz, había varias, ya no quedan ninguna, que yo sepa. Estaba en Coaviva, estaba aquí en la calle San Francisco, otra. Y este señor de aquí, que hoy es una oficina de seguro, esa era una esterería antigua también, hasta los años 70, 80, que este hombre cerró su tienda. Era un negocio que hacía, sobre todo, era cambio en el gas, en lo que se refiere, tubería, montaje, instalación de gas. Sí, ese no lo he conocido yo. Pues hay un anuncio que hemos encontrado en la guía Rossetti, de que en el número 4 de la calle Cristóbal Colón había un taller de la tonería. Este vivía en la hermana de Cuarderoni, el obispo Cuarderoni, que está enterrado en la crista de la catedral. Y aquí fue en donde recaló el ya mayor, con 70 y algo de años, porque estaba enfermo y aquí falleció. Entonces fue enterrado y después pasaba a la crista de la catedral y ahí está enterrado el obispo de Filipinas. Fue uno de los muchos comerciantes, gente joven y aventurada, que fueron los que prácticamente vinieron a Cádiz, a excepción de algunos adinerados, que vinieron aquí a Cerdas Américas. Entonces, bueno, ellos vivieron aquí, todas las familias, tuvieron nueve hijos en nueve años. O sea, con lo cual, cuando venía uno encargaban otro, prácticamente. Y dos de los más jóvenes, con 13 años y otro con 15, se embarcaron ya con un capitán, tuvieron sus barcos, tenían negocios en Filipinas, dejaban allí algunos hermanos, porque fueron nueve hermanos, siete hermanos y dos mujeres. Y entonces, bueno, pues ese hombre fue, dice que su historia está, Calgari la pensó para la película Sandokan, porque realmente hay un libro sobre ello, que una escritora ya fallecida, que la conocía, nos estuvo hablando del libro, y dice, bueno, es que esto es una historia para contarla, porque es increíble. Total, que él después de estos muchísimos años, él empezó a comprar negros y a liberarlos. O sea, toda su fortuna se la gastó en liberar. Y entonces allí creó dos iglesias. Y él, ya mayor, dejó los negocios y se fue a estudiar teología. Vino ya mayor con 70 años, a que él falleció, porque vivía una hermana entonces ya, ya los padres habían fallecido, por supuesto. Y entonces, bueno, pues después han sido enterrados en la crista de la catedral, que allí pone el obispo de Filipinas, pero realmente la gente no sabe la historia tan interesante, ¿no? Porque realmente lo que pasa es que en esas calles y en todas las calles de esta ciudad, que todas tienen una historia interesante. Y bueno, digamos que esto es como un parque temático, un parque temático de la cultura. Esa es mi forma de definirlo. Esto tuvo mucha trascendencia por el ambulatorio, ¿no? O sea, en los años, desde los años 70 hasta los años 90 y hasta el 2004 o 2005 no se volvió a abrir. Que se llamaba Vargas Ponce, ¿no? Sí, se llamaba Vargas Ponce, ambulatorio Vargas Ponce. Y eso realmente, bueno, ahora ya lo pusieron como especialidades, por lo cual ya no era igual que antes, no había ahí tanta afluencia de público. Y bueno, a raíz de eso, digamos que le dio dinamismo, en el mismo empresarial, comercial y sobre todo los bares y eso, porque, bueno, había mucha afluencia de público, ¿no? La cafetería de todos los de por aquí y la cafetería del archivo también, porque todo el mundo venía aquí enfrente del tirón a tomar desayuno, ¿sabes? Y bueno, ya después más modernamente teníamos en Inglaterra, que se especializó en exquisiteces, en alimentación, y bueno, otro de los que han caído es nuestra crisis de los 90, de los años 2000-2010, 2019. Todas las calles tienen una referencia importantísima. Y si una identifica la calle Cristóbal Colón, es lo que estamos viendo aquí, nos va a permitir porque, bueno, merece muchísimo la pena, es nada más que su portada. Bueno, ¿cuánta gente se ha parado aquí solamente para pensarse y recrearse en esta antigua, esta auténtica maravilla arquitectónica y escultórica? La Casa de las Cadenas, ¿no? La Casa de las Cadenas. Curiosamente, yo tengo muchas fotografías antiguas, muchísimas, ¿no? Fotografías antiguas. Y estoy detrás de conseguir una fotografía con las cadenas, porque todo el mundo creía, y yo era también uno de los ignorantes que creía cuando era joven, que las cadenas eran protección para que no aparcaran a la gente en la acera. Cuando la Casa de las Cadenas era una concesión que le hacían como inmunidad al edificio, ante la justicia y todo, ¿no? O sea, era un honor que le hacían al dueño de la finca, y realmente fue porque le dio cobijo a la custodia. Un día que empezó a llover... En 1600 en el siglo XVII. 1693. Sí, 1693. Bueno, pues aquí vivían los barrios, barrios de la Rosa, que también son los mismos que la Casa de la Almirante del Pópulo, a los gaditan. Y entonces aquí se constituyó en 1973, cuando se hace como archivo provincial. ¿Antes qué era? Cuando tú lo conociste. Bueno, antes fue el Hotel de la Villa. Ah, ¿qué fue el hotel? Un hotel importante. Fue un colegio de monjas, también. Y también fue otro segundo hotel y un restaurante. Y ya por último, lo que estuvo aquí fue la distribuidora de productos farmacéuticos Matute. Muchísimas actividades. Pero además esto antes, esto después lo hace como... Por el honor de la concesión de... De tener el refugio de la custodia aquí. Porque esto lo hace panociano. La inscripción está en latín, pero... Sí. Esto viene a reflejar un poco los sucesos de aquellos días. Y el 1692, que es la misma fecha en que muchos... En que muchos de estos comerciantes de India, que venían aquí a buscarse y a hacer negocio con nuestras colonias, pues compran una finca. Y esto se le añade dos fincas más. O sea, que estas son las dimensiones de tres fincas. Y entonces, digamos que luego después... Bueno, pues esta tiene muchísimas historias, aparte de eso. Porque estas columnas y todas estas fachadas... Están hechas por el mismo arquitecto marmolista que hizo... El mármol. Sí, sí, el mármol. Y a la ostionera, por un lado, y mármol italiano, de Carrara. Esto es Carrara, totalmente. Y además está hecha por un Siani, que es el que tiene un rótulo en la Torre Mirador, que no se ve desde aquí, pero son una de las torres miradores más altas, después de la Torre de Tavira. Y además preciosa, una torre miradora preciosa, que ha estado, digamos, restaurada recientemente. A la restauración se descubrió en una placa precisamente quién fue el autor de esta obra. Y es que en el siglo XVII, siglo XVIII, ya casi en el siglo XVII, llegando al XVIII, es que aquí esta ciudad, digamos, se impregnó mucho del sentido genovés. Es decir, entonces, en la plaza de Santa Cruz había, digamos, que unos talleres de marmolistas en donde los maestros eran estos, Estal Ponciani, y algunos otros genoveses que los que enseñaban los marmolistas de Cádiz. Y por eso, esta está hecha por el mismo Ponciani, que hizo también la fachada de la Casa del Almirante. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues Fernando es uno de las personas que lleva aquí un taller de guitarra, digamos que es uno de los pocos artesanos que queda en la calle Cristóbal Colón, y que tú tantísima gente conociste, José. Desde los años sesenta y tantos. Hasta ahora son muchos años, claro, toda una vida. Pues sí, esto es un oficio que no se debe de perder nunca, ¿eh? Pensando que, bueno, con esto de declarar patrimonio mundial, el flamenco también, de alguna manera, le habrá dado un impulso a la guitarra también, ¿no? Bueno, la guitarra no ha tenido, ha tenido siempre un impulso muy grande, ¿no? La guitarra flamenca, la guitarra clásica, porque estamos hablando de un producto que demanda el músico, ¿no? El músico no podría tocar como si Fernando Alonso le viera un Renault 5, ¿no? Claro, con la bicicleta. Efectivamente. Esto es una cosa que la demanda. Y, hombre, gracias a Dios, yo me he creado en el barrio de Santa María, y para mí es un honor que el flamenco se haya declarado patrimonio de la humanidad, porque eso sí le ha dado un impulso a la cultura flamenca. Sí, claro, claro. Y ha puesto en su sitio también a una estirpe, a una raza como una gitana, porque hemos convivido aquí en Cádiz durante siglos, ¿no? Pero esto sí está más en peligro, por ejemplo, que el flamenco, ¿no? Por lo que les digo, la carencia del relevo, ¿no? Sí. Es un oficio que se tarda muchos años en aprender, es muy lento el aprendizaje, porque la madera es una materia viva que no se expresa. Y, bueno, primero tenemos que comprenderlo. Claro. Y comprender al músico, también las inquietudes. Todos los músicos no pueden tocar la misma guitarra, por eso son guitarras artesanales, chanas, específicas para cada uno. Claro. A partir de ahí, pues, me gustaría que sí, que hubiera un poquito de ayuda para que hubiera una larga tradición. Pues sí. Pues desde Onda Cádiz Televisión reconocemos tu oficio, toda la labor que estás haciendo con este pequeño artesano, superviviente de la calle Cristóbal Colón, que también conoce José Álvarez del Portillo. Te dejamos en tu placer. Muchísimas gracias, ¿vale? Aquí tenemos una referencia del menorat, que es el símbolo judío, de alguna manera representado, y no es casualidad, tenemos las siete puertas, y entonces son los siete brazos del candelabro, y estas son las referencias que tenemos sobre la invasión, digamos, de alguna manera, el aglomerado de públicos, de gente que vinieron a instalarse, unos buscando la fortuna y otros, pues, de alguna manera, pues, huyendo un poco de la Inquisición, como judíos que eran, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso es una referencia que la tenemos aquí. No vamos a pasar hoy porque nos toca Colón y Cobo, pero sí que los gaditanos que conocen la casa del almirante verán que ahí está más evidente todavía de que hay signos, incluso en el interior, que no es visitable ya desde hace mucho tiempo, hay un pozo, digamos, también con la inscripción de judía, ¿no? Era una referencia que dejaban, digamos, de ahí, de alguna manera un poco simulada, ¿eh? Disimulada con el objeto, bueno, de no ser identificado, pero al final, bueno, la huella hacía su misión, ¿no? Desde aquí lo que había eran muchos bajos, muchos bajos comerciales, digamos, y de almacenamiento, ¿no? O sea, porque, claro, todo eso, aquí no había polígonos industriales, ni había terreno para tener naves industriales y nada, ¿no? Pues, entonces, eran las mismas casas que tenían en los bajos, digamos, y en las entreplantas, las oficinas y en los bajos, pues, digamos, todo el almacenamiento, ¿no? De hecho, ahora ahí en la calle Cobo vamos a ver uno de los coloniales de venta a las colonias españolas del siglo, comienzo del XIX, que eran los Portas, ¿no? Los Portas, digamos, una rica familia de Cádiz que, bueno, tenía media calle completa llena de almacenes. Con la llegada de la base de Rota, digamos, ¿no? Pues, uno de los detonantes para el cual se hizo de que hubiese aquí, pues, muchas casas de luz roja. O sea, yo creo que con ese calificativo nos entendemos ya, ¿no? Entonces, bueno, no solo había ahí abajo una casa que le llamaban el Colmao, que era como una especie... Estamos hablando al final de la calle Cobo. Había un... le llamaban el Colmao. Era una bar, digamos, de alguna manera, una casa de... De... De citas. De citas, ¿vale? Esa es la palabra más correcta. Estaban pensándonos para no meter la pata. Entonces, había una casa de citas y tenía camarotes, ¿eh? Camarotes independientes. Y después había algunos bares. De hecho, aquí estaba el bar Rumbo, que era... El bar Rumbo, eso era el bar Rumbo, y ese era otro bar. Y este de aquí, también era otro bar, digamos, de citas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se producía por la llegada de los americanos a la base de rock. Recuerdo todavía, aunque hace muchísimos años de esto, cuando se rodó La viudita naviera aquí, en la casa de Cristóbal Colón. La viudita naviera. La viudita naviera. La casa de las cadenas. Fue una de las primeras películas que se rodó aquí, La viudita naviera, ¿no? Con Mary Samper, me parece. No, no, era... Bueno, no sé si era Mary Samper también y Carmen Sevilla, ¿no? Carmen Sevilla. Eso, eso sí es una de las anécdotas que recuerdo. Y otra de las anécdotas también, bueno, es que esto ya, también hablando sobre el mismo tema que nos trae, es la lechería que había aquí. Venía a comprar leche aquí, porque esa era una lechería. Antes no se vendían como en los supermercados el tetabrigui y las botellas de plástico de leche. Aquí antes se venía a comprar leche diaria. Evidentemente, en los años 50, 60, 70, todavía las casas no tenían electrodomésticos, ¿no? O sea, frigoríficos. Por lo tanto, bueno, pues la leche tenía que ser compra diaria, ¿no? Y era suministrada diariamente, ¿no? O sea, que es otra de las curiosidades. Tú, como empresario, llegaste a tener un negocio aquí, ¿no? Sí, aquí yo lo tuve, ahí en el... Tuve un negocio... ¿De qué tipo? Bueno, de artículos de regalos, juguetería y todo eso, de lo mismo. Antes, realmente, mi padre, que falleció muy joven, pues también ya lo inició precisamente aquí en frente. Aquí en frente inició, ¿no? A 1940, aquí fue esa pequeña tienda que luego fue una frutería, ahí fue la primera tienda. ¿Tú ayudarías allí, no? Todo lo que pudieras, o como... Por supuesto, yo hasta el servicio militar lo hice voluntario para por la tarde poder venir a trabajar, ¿no? O sea, eran otros tiempos. Y entonces, bueno, de aquí pasamos ahí, que antes era ese edificio que está construido nuevo. En los años 90 se ha construido este edificio, porque antes fue una tienda pequeña, que fue de las que yo te mandé una fotografía desde entonces, ¿no? Que era, ese fue el segundo comercio que nosotros tuvimos. En la esquina, toda esa esquina, toda esa esquina, antes era una casa de una sola planta encima y en la planta baja, que era, digamos, la segunda tienda que nosotros tuvimos, que yo tuve aquí, ¿no? En esta calle. Y aquí lo que pasa es que el COVID, digamos, y todas las epidemias, pues ha provocado que la venta online haya pegado un crecimiento, ¿no? Un acelerón. Un acelerón. Entonces, ahora mismo, en eso estamos, ¿no? En buscar el camino a ver de qué manera puede ser compatible el pequeño comercio. Cuando hablamos de comercio, además, estamos hablando de la hostelería, estamos hablando del turismo, porque todo está un poco relacionado. Y entonces, bueno, ahora mismo estamos, digamos, en plena transición, por decirlo de alguna manera. O sea, esta zona ha decaído muchísimo, ¿eh? Como zona comercial que era, muy activa y de mucho volumen de venta. Y, bueno, hoy en día, pues, bueno, digamos que estos han influido importantes en esa consecuencia. Que ha sido, digamos, que aquí había una casa importante, que era la segunda empresa. Entre yo, o sea, nosotros, Álvarez, Gairo y Soriano, éramos las tres más grandes superficies que había, cuando no existían las grandes superficies, las tres más grandes superficies que había en Cádiz, ¿no? Entonces, aquí Gairo se tuvo que marchar, se tuvo que marchar, se estableció en la zona franca, una parte, porque da también de tercera generación, segunda, tercera generación. Y la tercera generación aquí han desaparecido muchísimas empresas, ¿no? O sea, pero eso también era de los tiempos históricos. Digamos que los padres hacían fortunas, creaban a los hijos, los hijos heredaban los negocios y al final los hijos vendieron los negocios o cerraron los negocios y vivieron de la renta, ¿no? O sea, pues eso ha pasado en el siglo XVIII, en el siglo XIX y sigue pasando en el siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que ten en cuenta una de las cosas importantes que tiene la ciudad de Cádiz también es la singularidad. Todo el mundo piensa que es una ciudad andaluza y vienen buscando el blanco y las macetes, no, no. Cádiz es genovesa. Ten en cuenta que 3.000 viviendas, 3.000 viviendas, 3.000 fincas, había en Cádiz en el siglo XVIII. O sea, que eso ya te dice que de alguna manera Cádiz es una forma singular, ¿no? O sea, digamos, y visto desde arriba, bueno, desde arriba hay muchos poetas que han escrito a Cádiz, ¿eh? Y dicen que eso era una ave volando en medio del mar. Ha sido un placer que hayas aceptado esta invitación de un de Cádiz Televisión para conocer la calle Cristóbal Colón, este tramo también de la calle Cobo, que para ti personalmente significaron tanto y que nos hayas enriquecido con esta larga conversación. Te esperamos en próxima cita, ¿vale? Encantado de vuestra disposición. Gracias. Puesto lo que nos ha deparado este paseo entre la calle Cristóbal Colón y calle Cobos. Les esperamos aquí en Onda Cádiz Televisión. Nos mandan un correo electrónico y nos invitan a su calle. Estamos deseosos de conocer nuevas vías y este urbanismo rico de la ciudad de Cádiz. Si no, su cita será el próximo lunes en Historia de una Calle. Sean felices. ¡Gracias!